¿Cuál es el tema de seguridad? Todo lo que le comento a la gente que me hace la pregunta respecto al mando único es que al final de cuentas no hay que olvidar el clima de seguridad que teníamos hace 4 o 5 años aquí en Guerrero. Todo el Estado, pero cuestiones que pasaron aquí en el municipio que no se nos deben de olvidar. Cuando comenzamos esta administración fue complicado, muy muy complicado el tema de seguridad. Tuvimos que hacer una depuración completa de la policía municipal, después de un año y medio de la administración decidimos incluirnos en el mando único y fue la manera en que pudimos resolver muchas cuestiones en temas de seguridad. Cada administración y cada municipio es autónomo de realizar las acciones que considere pertinentes bajo el método que se considere más adecuado. Si bien es cierto, los municipios somos autónomos, también hay que recordar que hay una estrategia de seguridad bastante establecida con el gobierno del Estado y que eso no se va a dejar de lado. Ahora con el gobernador Riquelme estamos seguros que el tema de seguridad se va a fortalecer. Entonces corre por cuenta de cada alcalde electo el decidir lo mejor para su municipio. Lo cierto es que bajo el método que se elija, lo que debe exigir la ciudadanía es que no vuelva a pasar lo que pasó hace 4 o 5 años en nuestra municipio. Aquí hubo asesinatos, en fin, las estadísticas nos avalan y yo creo que ese es el gran reto para las administraciones futuras, no nada más de Guerrero, de todos los municipios del Estado, el continuar con este clima de seguridad que impera en el Estado de Coahuila.